Buen día a todos. Primero decirles que estoy a disposición de lo que sean preguntas fuera del orden del día que vamos a tratar dos temas. Uno es frigorífico Soichú, ya es algo cotidiano que hablamos de Soichú. Y otro es la falta de agua en nuestro pueblo. Bueno, vamos a empezar con Soichú. Yo creo que me comuniqué con vos, Cristina, fundamentalmente a las 7 de la mañana, una cosa así, estábamos dando vueltas de alrededor de las 5 de la mañana. La verdad que ha sido hasta ahora, viene el día muy agotador, se van a suceder una serie de reuniones con varios temas que en algún momento nos vamos a ocupar. Pero con respecto a Soichú, el olor de Soichú en el día de hoy, con toda la justificación y el derecho que tiene el pueblo de Salto, fue nauseabundo. Nauseabundo. Yo creo que acá hay responsables, por más que el OPDES hasta ahora no ha dado ninguna respuesta, que es el responsable, el principal responsable es el OPDES, que no toma las medidas que tiene que tomar. Y después, por supuesto, ya alguien que... Él se enoja a lo mejor con los tratos que yo le doy, pero los tratos son los que se merecen, porque es un empresario. Y un empresario como el señor Sant'Angelo, que es muy poco escrupuloso. El señor Sant'Angelo no hace las cosas como tiene que hacer y no hace lo que le pagará a los responsables de la planta. En el caso, la señora Joaquina, que creo que sigue a cargo de la planta, y creo que hay algún jefe de poca monta de recursos humanos o algo parecido, pero evidentemente no dan ninguna solución al tema de fondo, que son los dolores. Que en el día de hoy, alrededor de las 7 de la mañana, después de dar muchas vueltas, vimos que los digestores estaban funcionando, pasó el año pasado lo mismo, los digestores estaban funcionando, estaban cocinando toda la tripa, la pluma y la porquería que ponen esos digestores, aunque yo creo que no es toda, tengo mis sospechas, tengo mis sospechas, no puedo decir que estoy hablando, que estoy con la justa, pero no sé si queman todo, no sé si queman todo, pero realmente es bochornoso. Es bochornoso lo que está cometiendo el señor Sant'Angelo, empresario aviario o avícola, que está cometiendo con el pueblo de Salto. Es bochornoso porque la gente llama, hoy llamó a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana, el año pasado también, durante todo el año lo mismo, y el señor Sant'Angelo no soluciona el problema. Claro, el señor Sant'Angelo se ampara a lo mejor en los 500 o 600 empleados que tiene. Nosotros no pretendemos bajo ningún punto de vista que el señor Sant'Angelo ni sus títeres, ni sus títeres, el señor Sant'Angelo y sus títeres, que tiene unos cuantos títeres que salen en defensa de la clase trabajadora, pero no es de defensa de la clase trabajadora, hacen lo que quieren, con ese mote de que defienden a la clase trabajadora. No le defienden a la clase trabajadora, la perjudican. Nosotros no pretendemos que cierre la planta, pero pretendemos que la planta trabaje en las condiciones que tiene que trabajar higiénica y sanitariamente. Evidentemente no trabaja porque hoy ha sido, bueno, llamaban de las 5 o 6 de la mañana cuando salí a la puerta de mi casa o al balcón de mi departamento, el olor nauseabundo que venía de esa planta ardía a los ojos. Si ese es el tratamiento que el señor Sant'Angelo y sus títeres le da al pueblo de Salto, está equivocado. Nosotros somos seres humanos. Queremos que estén en condiciones los 600 trabajadores, pobrecito los que están en el triángulo. Pobrecito ese arroyo que pasa, ese arroyito que está negro. No bajamos en el arroyo. Tocar eso da asco, da asco, da asco. Y bueno, estemos en esas condiciones. El municipio, hay responsabilidad de Senasa también ahí. No sé, Senasa está para... Yo sé que con todo esto, toda acción provoca una reacción, pero a mí no me importa la acción que provoco para que tenga la reacción necesaria, pero ojalá tenga una reacción buena porque salen a protestar después. Mire lo que dijo el intendente, el intendente está loco, está zarpado. No estoy ni zarpado ni estoy loco. Digo lo que realmente veo, lo que veo, que esto es cotidiano. Lo que pasa es que llega un momento, sigue trabajando, sigue trabajando la planta, sigue trabajando, le informamos a los PDS, los PDS, hay un nuevo representante de los PDS, si te he visto no me acuerdo, lo llamé, estaba bañándose. Y claro, ocho y media de la mañana y se bañaba. Y nosotros estábamos, palo y paro, de las seis y media a seis de la mañana. Este no es trato, señor Santángelo, señores títeres del señor Santángelo, por un peso, por una moneda, no es trato para el pueblo de Salto. Están equivocados, se equivocan con el pueblo de Salto. El olor de hoy pasó todos los límites, todos los límites lo pasó el día de hoy. Creo que... Sí, diga, diga. Dos preguntas, primero, ¿pudo hablar con Santángelo o con... Yo no hablo con Santángelo, yo no tengo que hablar Santángelo, en vez de hablar, tiene que actuar. ¿Qué es actuar? Si no cocina, no sé por qué no cocina, si es que cocina todo. Pues no sé, estaban humiando las dos chimeneas que supuse yo que eran los digestores, yo no pedí entrar adentro, no pedí entrar a la planta, porque si me ven en la planta con lo que hablo, creo que me pasan por la máquina de picar carne, si hay una máquina de picar carne. Pero realmente estaban, el viento venía para este lado, me apersoné hasta la anónima, por supuesto con muy buena predisposición, como siempre la gente de la anónima se prestó al diálogo, evidentemente la anónima, la anónima la verdad que es un placer trabajar con la anónima, pero no es un placer trabajar con una fábrica avícola que está en las condiciones que está. Yo no sé por qué actúan de esa manera, no sé por qué actúan de esa manera y la falta de respeto amparándose, vuelvo a repetir, en 600 trabajadores que tiene, una falta de respeto a los trabajadores, por supuesto es responsable, en Sartre. ¿Y con el secretario gremial de la carne habló? No, que voy a hablar, si dice que soy un viejo, que 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 que, y entra así, entra a medio como a esteriquiar, por no decir a mariconear, entra. Lo que tiene que hacer el secretario de la carne es defender a la clase trabajadora y para defender a la clase trabajadora tiene que agarrar y tiene que defender, tiene que defender los valores de salto. O no tiene hijo, no tiene nada mariconear, a lo mejor una palabra que no corresponde. Si me tengo que rectificar, me rectifico, porque acá veo varios que se están riendo de lo que dije. Pero es así, entra a esteriquiar y decir que yo perjudico y que quiere que la planta se vaya de salto. Yo no quiero que la planta se vaya de salto, yo quiero que la planta se ponga en condiciones y no se pone en condiciones. Y Sant'Angelo dice y apela arriba y dice cosas arriba y esto y lo otro. Defiendo a los trabajadores, los espero fraternalmente que vengan a salto, pero que pongan la planta en condiciones. Joaquina, poné la planta en condiciones. El señor este de Recursos Humanos, poné la planta en condiciones. Ponga la planta en condiciones. No larguen ese olor apodrido al pueblo de salto. El pueblo es un pueblo de 40.000 alitentantes, un pueblo progresista, un pueblo que apuesta a la producción, pero no apuesta a la mugre que tenemos con esta planta. Esta es la realidad, una planta que trabaja, bienvenido sea que trabaje, bienvenido que sea que trabaje todo lo que sea necesario. Sant'Angelo dijo una vez que iba a hablar con vos, habló otra vez con vos, llamalo a ver qué dice, llamalo a ver Cristina a ver qué dice. Pero bueno, esta es la realidad de lo que yo la planteo, de lo que fue esta mañana. Esta mañana fue un verdadero viacruz. Empezamos con esto, empezamos con esto. Pero no, no estoy ni zarpado, ni, 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 no estoy ni preocupado, ni loco, ni nada por el estilo, ni viejo choto, como me dicen, ni todo esto. Tengo unas ganas de trabajar, barba, tengo unas ganas de trabajar con todo aquello que apuesta en la producción. Tengo ganas de trabajar con Bagley, tengo ganas de trabajar con la anónima, tengo ganas de trabajar con Soichú, con Soichú en condiciones, con Soichú en condiciones, no en condiciones, en malas condiciones como en el día de hoy. Ante la falta de diálogo y acción por parte de los directivos de la planta, ¿se ha pensado iniciar alguna otra demanda por parte del municipio? Nosotros vamos a iniciar otra demanda más con la planta, la vamos a iniciar, ellos apelan, deben tener abogados muy eficaces, nosotros vamos a iniciar las demandas que sean necesarias con el OPDES que es el responsable máximo, cambiar a las autoridades del OPDES. No sé cómo apelarán arriba, pero nosotros, ahora le voy a dar a nuestra directora de medio ambiente, vamos a apelar a todo lo que sea necesario para que la planta se ponga en condiciones. Evidentemente no hay gente capaz que quiera poner la planta en condiciones. No sé la cantidad de pollos, están matando muchos pollos, me parece bárbaro, me parece bárbaro todo eso, pero me parece bárbaro que protejamos el medio ambiente y protejamos a la gente de salto. Es muy fácil después que vengan en malificación a los obreros que no tienen trabajo todo esto. Yo no pretendo que se vaya la planta, ni que se vaya ni que cierre. Lo que pretendo es que esté en condiciones, que hay que dar claro esto. Tiene que estar imposible el día de hoy, imposible salir afuera, señores. Ustedes lo han visto o no han olido lo que fue esta mañana el olor a mierda que había en el pueblo del Salto. Todo el olor a mierda es culpa de estos tipos y culpa de los que están adentro, los títeres que están adentro. Culpo de la señora Joaquina que no es de Salto, ahora vino a vivir a Salto, pero como ella vive en la otra punta del pueblo, en la ruta 31 está a los machotas, pero los que vivimos en el pueblo no tenemos cualquier cantidad de problemas. Esta es la realidad. No es que quiera ser brusco, grosero, ni nada de eso. Culpa de ella, culpa de este jefe de recursos humanos que una vez me planteó que había un camino que ellos no podíamos avanzar nosotros sobre este arroyo que circunda. ¿Cómo se llama el arroyo? No me olvide de estar el nombre. El arroyo del burro muerto. Vean, vayan a ver el arroyo del burro muerto el día de hoy. Ya incluso hay un periodista que sacó algo sobre el arroyo del burro muerto de lo que se tira, todo esto. Y no son las otras plantas, no son las otras plantas, porque me puedo lavar las manos con la anónima. Me puedo lavar las manos con la anónima. Lo felicito que tenga tanta gente trabajando, pero es realmente decadente en las condiciones que estamos. Claro, la señora Joaquín es de Zupacha, en Zupacha viviría mejor. Tiene una sola planta, tiene, que es la Zupacha, si está Mirami, no me toqué. Claro, pero acá tendrá que adaptarse a las reglas de acá. En un tiempo estábamos bárbaros, andábamos de novio, venía acá, charlaba, todo de charachero y todo. Pero la quiero ver ahora. Que pase por salto y que diga, soy Joaquina, la responsable de la planta de COSO, de la responsable de la planta de Soy Chu. A ver qué dice la gente. La quieren matar, la van a matar. Señores, esta es la realidad. Yo le voy a dejar a los más calmos, porque claro, vengo de las 5 de la mañana levantando presión. Entre esto y el agua, imagínense, la pasé mal hoy, la pasé mal ayer, la pasé mal anteayer, y con razones justificadas a lo mejor del pueblo de Salto que ahora vamos a charlar con respecto al agua. Pero este tema ha escapado ya, se ha escapado de las manos, porque ya se nos ríen, se le ríen a 40.000 habitantes, a 40.000 habitantes del pueblo de Salto. Esta es la realidad. Esta es la realidad. Yo estuve charlando hoy con el jefe de fábrica de una fábrica organizada como la Anónima, pregunté. Obviamente, todos agachan la cabeza, nadie dice nada, pero la situación es grave, es grave. ¿Qué hacen? No cocinan la tripa durante dos o tres días y la cocinan toda en el día de hoy para ahorrar un mango. ¿Por qué no ponen gente? Si nosotros ponemos para juntar las botellas de la costanera, juntamos las botellas y todo de lo que dejan los chicos los fines de semana o lo que dejaron después de Navidad. Juntamos las botellas y yo dejaríamos las botellas así y viva el despelote y dejamos todo como está. Tratamos en la medida de las posibilidades de conservar el pueblo. Pero evidentemente Santállelo, como no vive en Salto, hace lo que él quiere. Es patrón y sota porque tiene 600 personas trabajando acá. Y después dirá que yo soy un hijo de puta porque debe decir algo de eso o parecido debe decir. Que soy un... Porque dice algunas cosas raras. No sé si dice eso ni me importa tampoco. Me importa conservar la vida en Salto y yo dejo todo por Salto y que no me digan que no lo dejo porque esto es medio ambiente es todo lo que lo que se pueda preservar. Tenemos un cinturón hermoso, un cinturón Fabril. El único que estropea el cinturón Fabril es Soichó. Y no tengo ningún problema con Soichó. No lo hemos molestado. Lo hemos molestado hace un año atrás que salimos a hablar y ahora salimos a hablar otra vez. Llámelo Cristina, llámelo Eli, llámelo Jonah, llámelo Almirón, y llámelo Cachi, llámelo a ver qué dice Santángelo, a ver qué dice. No que esto pa, 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 pero no soluciona el problema. Dejo a los más, a los más suaves, a los más benignos para hablar. Que hable Carolina y que hable los que están de acuerdo. Carolina, bueno, como directora de Medio Ambiente de la Municipalidad, ¿se ha mandado también algún documento al OPDS reclamando por esta situación? Sí, en su momento, después de lo que fue las inspecciones que habían hecho las autoridades del OPDS y de la Autoridad del Agua, seguimos en contacto. Ahora, Rodrigo, les va a hacer bien un repaso de todas las visitas que hicimos. Fuimos a la planta en varias ocasiones. Ellos, desde la planta, presentaron que estaban tramitando tanto el certificado de aptitud ambiental, que desde OPDS se me informó que están en segunda etapa para poder finalizar con ese trámite, digamos que es lo mínimo que necesitan hacer a nivel administrativo y que presentaron un plan de adecuación de técnico en función de las observaciones que vio OPDS cuando hicieron las inspecciones. Para recordar y repasar, el año pasado lo que se hizo fue, en realidad a principio de este año, por una parte fue la Autoridad del Agua con el tema del huelco al arroyo, que en las visitas que hicimos a posterior se notó una mejora en función de las observaciones que le dio la autoridad, pero no así lo que es las observaciones de OPDS, que justamente en lo que se trata lo que es efluentes gaseosos, que es lo que se siente el olor hoy. Se le habían hecho unas observaciones por el tema de los filtros, que es lo que hace que justamente retenga el olor y bueno, eso todavía no se presentó por lo que me dijo la OPDS, igual me van a pasar todo bien por escrito, si se presentaron las modificaciones pero no se llevaron a cabo todavía. Perdón, yo honestamente, si ustedes me disculpan, cambiaron las autoridades de la OPDS. Yo disiento con Carolina alguna cosa, yo creo que la OPDS es una mentira también. Discúlpenme, pero es una mentira porque ¿cuánto va más un año que estamos con el tema este? ¿No puede poner lo que tiene que poner la OPDS para que la planta se ponga en órbita? Es una mentira, ¿qué me importa que sea un órgano provincial? ¿Qué me importa que sea de mi gobierno? Si yo tengo que defender el pueblo de Salto, una mentira. ¿Cuánto tiempo vamos? Y SENASA, y SENASA, que es el Servicio de Sanidad de la República Argentina también, está el SENASA adentro, por lo menos el SENASA tendría, está bien, los pollos saldrán en buenas condiciones que está por ahí nomás porque vimos en una foto en algún momento que los pollos no estaban en condiciones. El SENASA que se ponga en órbito también. Tiene inspección de SENASA adentro también, que se ponga en órbito el SENASA también. Tiene gente el SENASA trabajando adentro. Para revolear hay que revolear a todo el mundo. Y hay que decir la verdad. Si cuando me sacuden a mí me sacudan. Y todo esto va a tener una reacción. Ojalá la reacción sea buena porque me van a sacudir a mí y yo no me voy a hacer ningún problema y tengo el lomo curtido de los barrotazos que me han pegado. Lo único que trato de decir es la verdad y defender a nuestro pueblo. Después que digan lo que quieran. No me importa. SENASA, Santángelo, el movimiento sindical que ampara este cachivache de Santángelo, todos ellos. Y me voy a someter a alguna acción legal también porque las tengo. Pero no me importa. No me importa nada. No me importa. Y el OPDES tampoco me importa porque hace un año que venimos con ellos. Venimos de acá para allá como chorizo en Fuente Losa. De un lado para otro con el OPDES. No nos ha dado ninguna solución el OPDES. A cambiarnos de autoridad. No nos ha dado ninguna solución hasta ahora. Que venga de improviso como vinieron una vez que no quisieron hablar con nosotros y tendrían que hablar con nosotros. Y me casan todos una sospecha esto. Que vengan a hablar con nosotros a ver qué dicen. ¿Qué es lo que dicen de la planta? Y yo no... La planta ha mejorado un montón. Yo fui veterinario de esa planta en otra época cuando estaban los señores brachos en la planta. Y la planta funcionaba pero evidentemente no es la planta de hoy. Ultramoderna, etcétera, etcétera. Me parece bárbaro la he hecho una planta de camarina. Si la hicieron me parece bárbaro pero que hagan funcionar y que no haya olores en el pueblo de Salto. Pedimos eso. No queremos más olores ya que están con el medio ambiente con todo esto. Que vayan los concejales y pidan concejales de la oposición que vayan que van a la planta de residuos sólidos urbanos a ver cómo estamos. Estamos como podemos y empujamos lo que podemos pero que vayan a la planta esta. O no se fijaron que esta mañana había olor. O no olió esa concejal de Lari que está preocupadísima y manda todo el día así fijándose a dónde nos puede qué errores podemos tener. Y errores tenemos miles nosotros pero tratamos de mejorarlo y le ponemos el cuerpo todo el día. Tal es así que yo iba a tomar vacaciones a partir del 2 y suspendo nuevamente las vacaciones porque no voy a exponer a mi a mi intendente interino en un tema de envergadura como es este y como es el agua. No lo voy a exponer entonces me quedo unos días más y después me iré de vacaciones si me puedo ir y si no, no me voy como no me voy nunca con el COVID con el agua con Sant'Angelo estoy cansado de escuchar siempre los mismos impresentables los mismos impresentables mañana mandaré una carta y diré lo que pienso siga con respecto a la parte estamos allanando el camino para que cuando venga OPDES presentarle la documentación correspondiente es más nosotros hicimos una visita el 20 de febrero de este año donde estuvo la señora Joaquina la cual le pedimos documentación correspondiente a la seguridad laboral y también los trámites ante OPDES y el ADA el cual al momento de la fecha no fue adjuntado en el expediente administrativo por lo que después el 5 de abril de este año se volvió a realizar una visita donde ahí sí adjuntaron la documentación de seguridad laboral y no presentó el plan de medio ambiente la última visita que hemos podido realizar a la planta fue hace poco fue hace el 6 de diciembre de este año bueno todavía no tenemos noticias de los trámites presentados ante OPDES y el ADA yo quiero dejar bien en claro que el municipio tiene la mejor intención y la voluntad de acompañar a la planta para que readecude las instalaciones pero hay que destacar que el control de policía lo tiene OPDES y para eso necesitamos que bueno como dijo tanto Ricardo y como dijo Carolina es que tomen el toro por las atas como quien dice esa es la parte práctica bueno ahora Carolina puede por ahí desarrollar un poco más la parte teórica pero eso es lo que tenemos como voluntad del municipio de acompañar a que readecuden la planta y vayan paso a paso perdón Carolina en la anterior vez no habían hecho algunos arreglos y habían hecho algunas reparaciones y demás con respecto al proceso sí pero en realidad lo que más se trabajó fue en lo que es el vuelco de fluentes como comentaba porque en su momento hay que recordar que lo que se clausuró fue el vuelco de fluentes en ningún momento se clausuró la planta entonces la única acción en realidad a nivel de clausura legal la hizo la autoridad del agua que es independiente de OPDES todo ese trabajo se vino haciendo por el siglo en los recorridos hemos visto unas mejoras están presentando análisis de los fluentes pero en lo que respecta a OPDES que es residuos y efluentes gaseosos de eso no tuvimos ningún tipo de novedades y como comentaba Rodrigo nosotros venimos con con Rodrigo trabajando y junto con Julián el técnico de seguridad venimos haciendo a lo largo de todo este año distintas visitas a todas las empresas que eso quede claro no es solamente soy chu porque lo estamos haciendo con todas la realidad que venimos viviendo muy buena predisposición empezamos a trabajar en todos los expedientes municipales para que todo lo que sea habilitaciones ambientales esté anexado a ese expediente lo han venido presentando pero en este caso no porque la realidad es que lo que nos sirve también es para acompañar ir acompañando hay veces que las temáticas ambientales o cumplimientos ambientales hay desconocimiento entonces desde nuestro lado la idea es ir acompañando a las empresas para que se regularicen en la mayoría tuvimos muy buenas respuestas pero bueno en este caso la realidad es que no tuvimos ninguna presentación bueno la segunda parte de la preocupación de este municipio con responsabilidades que se pudiera llamar de esta manera compartidas con respecto a la falta de agua acá hay algunos temas que hay que analizar la parte técnica se la voy a dejar a a nuestro responsable a Sebastián Tevez y después vamos a decir lo que hacemos pero esta situación ya está con no está con alerta amarilla está con alerta roja porque con las temperaturas con dos pozos que ahora gracias a Dios y a la buena predisposición y el agradecimiento muy especial al personal de servicios sanitarios sobre todo a Sebastián que conduce la la dirección y a José Luis Colasili que es para tenerlo en cuenta porque aparte de ser empleado es un inventor digamos porque ha puesto en marcha un pozo que ha hecho maravilla con algún pozo de lo que no funcionaba creo que fue el pozo 10 si no me equivoco en el día de ayer bueno los pozos están funcionando lo que realmente hace cuatro años no pasaba esto teníamos la situación mucho más favorable y mucho más fácil se ha enganchado cualquier cantidad de gente si hacemos un censo las piletas declaradas en este momento creo que son 70 75 piletas y yo hice un censo acá en la municipalidad de 10 personas que pregunté hay 8 que tienen piletas es decir la cantidad de piletas y aquellas piletas pelopincho las bien llamadas pelopincho las piletas de lona evidentemente hay gente que cambia el agua muy seguido eso se cree que cambiar el agua es una es una gracia y el agua es un bien muy preciado para la humanidad la humanidad es un bien muy preciado para salto no tenemos agua y no tenemos agua y tenemos tenemos soluciones que usted va a explicar alguna de ellas pero yo le pediría a los vecinos que que extremen a la hora de llenar las piletas que extremen la precaución porque están llenando con agua de la red es súper complicado el tema no llueve si nosotros miramos los registros que lamentablemente los muchos están sufriendo nuestros productores agropecuarios si miramos los registros de agua los registros de agua cada vez son menores año a año el promedio de agua viene con no sé lo que ha llovido me refiero el mes fundamentalmente al mes de diciembre Tevez tiene un registro Sebastián Tevez tiene un registro de qué es lo que ha llovido este año y qué es lo que ha llovido el año pasado que se los dirá también aparte otra locura normalmente creo que son alrededor de 250 300 litros que tenemos que gastar por persona por día estamos en 600 litros por persona una locura es una locura en esos 600 litros estaría englobado lo que es la parte de las pérdidas que tenemos porque los caños que tenemos que estamos pidiendo la reposición que va a tardar mucho tiempo estamos pidiendo la reposición de la red subterránea que creo que se hicieron en la época del intendente si no me equivoco del intendente Bonfilio de Desiderio Bonfilio creo que se llamaba Desiderio bueno en esa época son caños de avesto o de avesto cemento que son caños y algunos caños también de fundición que son caños que los de fundición no pero los otros se están rompiendo tenemos una red totalmente obsoleta que estamos pidiendo el cambio lo que pasa que el cambio de la red si no me equivoco sale entre 250 y 300 millones de pesos porque hay para enganchar los pozos que están en el camino que son pozos puelchi tenemos en este momento 27 pozos pero los pozos se complican la napa cada vez está más baja hay otra cosa que también influye un montón que es el riego el riego artificial el riego artificial provoca más baja de la napa y más problemas tenemos es decir tenemos problemas de toda clase de problemas lo que le pedimos al pueblo de Salto es la colaboración que es la colaboración que aquel que tiene calle de tierra que es nuestra responsabilidad que los regadores funcionen y que no están funcionando como deberían funcionar que tengan la amabilidad de no regar con la manguerita para que no les vaya tierra y yo lo siento cada vez estamos faltando más no queremos calle de tierra pero la situación estamos pasando por una situación que ahora va a leer nuestro secretario de gobierno que vamos a declarar la emergencia hidráulica la emergencia la emergencia hidráulica por la poca cantidad de agua que tenemos si nosotros no vamos no cuidamos este bien tan preciado vamos a tener problemas muy serios muy serios porque va a llegar un momento hay barrios que han estado y con mucha amabilidad me lo recordaron en la vía de twitter que es la única red social que tengo me comunicaron el intendente hace 7 días que no tenemos agua barrio 40 vivienda creo que hay otro que se llama los álamos ahí no hay agua no hay agua y no llega el agua está en una loma y no llega el agua y no hay forma de hacerla llegar creo que la presión tebe le diría estamos en 7 de presión estamos en 7 de presión cuando teníamos que estar en 10, 12 bueno en 10, 12 estamos en 7 y no vamos a levantarla y no vamos a levantarla se ha extendido la red de agua se ha extendido un montón y tenemos problemas tenemos problemas serios pero le pido yo redondeo con esto le pido la responsabilidad a los vecinos de Salto en tener cuidado al llenar las piletas que se compren una bomba sería ideal que se compren una bomba que perforen y que se compren una bomba no la de la pileta pero pincho pero si la de la pileta de cemento que se compren una bomba porque si no usan la red de los vecinos que están utilizando ese medio como para higienizarse o están utilizando hay uno que me dice internet hace 7 días que no puedo no puedo bañarme no pueden tirar no pueden tirar la cadena no pueden evacuar el inodoro y tienen cualquier cantidad de problemas es decir que tienen problemas y los problemas los estamos sufriendo me hago cargo de los problemas lo que me corresponde a mi pero que el pueblo de Salto se haga cargo de lo que se tiene que hacer cargo que es todo esto ahora si lo dejo a a TV estamos pidiendo la obra del cambiado de la red de agua lo estamos pidiendo ya está la consultora que está trabajando sobre el tema vuelvo a repetir es una obra muy cara pero vamos a insistir este año y es una obra que va a tardar alrededor si no me equivoco de 240 250 días si la podemos empezar a hacer la vamos a empezar a hacer como empezamos a hacer otra pero le pido a los vecinos que no fallen que nos acompañen en esta no llueve las napas deprimidas riego artificial piletas en marcha todo piletas en marcha no sale la gente a vacacionar mucha gente por la situación económica es decir tenemos una cantidad de problemas bárbaros que nos acompañen un poquito y que nos den una mano porque el pueblo no es del cura Alessandro y le hacen maldad al cura Alessandro a los funcionarios que están acá el pueblo es de todos y todos tenemos que tomar y tenemos que tomar de esa agua y nos tenemos que gimnesear con esa agua así que es un agradecimiento muy especial que les pido por favor por favor y ahora si vamos a la parte técnica Sebastián bueno como van buen día nosotros para que se den más o menos una idea estamos produciendo por día 22.600.000 litros de agua es una muy buena cantidad y más o menos lo han estimado de consumo per cápita de 600 litros hace mucho el consumo que tenemos más allá de las pérdidas por la cañería de estos cementos que si es real se ha trabajado en el proyecto para lo que es el recambio de toda esa cañería y bueno teoricamente está presentado ya en Lenosa la consultora está trabajando pero son obras que llevan su tiempo llevan su dinero son cerca de más de 300 millones de pesos se tendría que hacer en dos etapas son cosas bastante complejas y bueno y esta ola de calor más la falta de lluvia y demás nos ha llevado a que los pozos si bien están todos en marcha tenemos el 23 y el 10 que lo hemos puesto como bombas alternativas que no son las que corresponden pero no tenemos otra cosa porque encima tenemos problemas con los plazos de entrega la bomba para el pozo 10 debería haber estado en el 15 de diciembre debería haber estado en salto no está recién está en puerto o sea tiene que pasar todo el proceso de aduana el 23 momento lo mismo pero bueno son las pequeñas situaciones que nos han llevado a esta falta de agua bastante importante en este momento la cual estamos tratando de solventar le pedimos yo decir la colaboración ya lo dijo Ricardo lo dijo todo o sea necesitamos la colaboración de la población para poder paliar esta situación esa es la realidad no sé si tienen alguna pregunta quieren saber algo al respecto ¿a dónde se pensó en poner medidores? bueno el recambio el proyecto de recambio de conexión de avestos cementos va a colocar medidores en todas las conexiones en todas las conexiones y a partir de ahí nosotros como como servicios sanitarios como municipios vamos a tener que conseguir el equipo para poder hacer el mantenimiento de esos medidores la gente las herramientas la camioneta el vehículo para poder hacer el mantenimiento y controlar y tomar el estado yo creo que eso es fundamental hoy por hoy porque somos hijos de rigor esa es la realidad si se cobra el agua como se consume bueno creo que la gente se va a cuidar más la va a cuidar más como todo hay una cosita más me gustaría que el secretario yo le haría un mensaje para la oposición con respecto a todo esto a la oposición que a la verdadera oposición aquella oposición constructiva no la destructiva la constructiva hay muchos concejales y algunos nuevos que que tienen ganas de trabajar que en esto colaboren porque en esto están involucradas las familias de ellos también pedirle de corazón que trabajen los constructivos los destructivos sabemos como son y siga el baile no para ellos pero pedirle que nos acompañen bueno buen día como bien dijo el intendente a raíz de de todas las circunstancias que ustedes han escuchado en esta conferencia y a la merma en el suministro de la red de agua potable en el día de la fecha se dictó un decreto que es el número 2356 del 21 a que se va a poner a disposición de la prensa para que puedan sacar una foto y publicarlo donde se declara el estado de emergencia a la ciudad de Salto con relación al suministro de agua corriente esto lo que hace es facultar al departamento ejecutivo en adoptar todas aquellas medidas tendientes a paliar la situación que se describe y que se describió en esta conferencia de prensa como decía el intendente las obras están en marcha se ha dado un cuello de botella muy importante debido a la falta de precipitación bueno todo lo que se habló acá las altas temperaturas por eso se le pide a la población encarecidamente la colaboración así que bueno acá está el decreto de declaración de emergencia lo tiene a disposición la prensa para poder tomar copia y publicarlo gracias